Música Estoy super feliz, estamos a un mes, menos de un mes, de iniciar el campeonato mundial aquí en Hilo de que nos podamos mostrar al mundo, de que podamos tener turistas aquí en esta ciudad de Hilo y en la región Moquegua Música Yo recuerdo cuando nosotros iniciamos esta aventura con Ricardo Coayla, con Richie hace cinco años, cuando no había ni siquiera carretera asfaltada de acá a Piraneras cuando teníamos que ir en camiones con nuestros propios recursos teníamos problemas con los carros, cuando se callaban los carros cuando teníamos que llevar nuestra propia comida para poder estar allá un buen rato Música El turismo es fundamental para Moquegua, queremos posicionar, vender la marca Moquegua y hacer que toda la región se vea involucrada con lo que significa la dinámica económica que genera este tipo de ventas Música Y ahora me parece increíble que después de cinco años, el sueño que nosotros teníamos se haya hecho realidad Música Los organizadores han decidido en Hilo realizar el campeonato mundial de surf Nosotros como gobierno regional, como estado, vamos a colaborar y trabajar conjuntamente para que este sea un evento realmente especial no solamente para los que practican el deporte, sino los que quieran también ver y participar también como espectadores del mismo Así que la invitación a todos, vengan ahí, los vengan a Moquegua, que va a ser realmente una experiencia deportiva inigualable Quiero felicitar al gobierno regional por haberse interesado en participar en este campeonato mundial a la municipalidad de Hilo, de Pacocha y todos los involucrados particulares que hacen posible que este campeonato se esté dando ahora Quiero felicitar a Richi, a Chalo, a Miguel, a toda la gente de Perú Surf porque también ellos han sido una parte importantísima para que esto llegue a un buen término Música Invitamos a todos los amantes de este deporte, asimismo invitamos a las empresas que quieran visitar Moquegua a los aficionados en este tema, para que puedan conocer Hilo, Playa Piedras Negras, conocer Moquegua y todos sus encantos Música Al día de hoy tenemos 62 inscritos para el campeonato mundial de cero que se va a dar acá en Hilo de todas partes del mundo, eso ya está garantizando el éxito del campeonato Música